Hola mis amigos, aquí les traigo un video de los partidos para la fecha de hoy, domingo 21 de junio. Aquí están, miren, y también pueden ver los canales por donde se pueden visualizarlo a través de la señal satelital y también a través de internet. Ok, miren, ahí están. Ok, a ver, está ahí en la liga, ahí está, ya jugaron, es en la mañana, en la tarde está Valencia, Osasuna, la liga S2, sería Everton. Everton y Liverpool por la Premier League en ESPN2, ya, y el Inter de Milán, Sampdoria sería por ESPN, Ray Italia y ESPN también. Eso van a estar interesantes, a ver, vamos a ver Everton y Liverpool, vamos a ver aquí mayor información. Vamos a ver, vamos a ver, ese es, aquí está Everton y Premier League, ahí está jugando el Aston Villa con el Chelsea, van 1-1, 62 minutos en este momento. Y a ver, en las 2 de la tarde, aquí, hora boliviana, va a ser transmitido por ESPN Play, en el sur. Y acá podemos ver los detalles del cable satélite, ya, miren, va a ser transmitido también por radio, por estas aplicaciones. Ya, y acá están las compañías, ya, aquí uno puede ver según los países, los canales, ya, por ejemplo, Argentina, ESPN2 sur, o sea, ESPN2 va a dar para Argentina, para... Bolivia, por ejemplo, ESPN2 también, para Brasil, ESPN Brasil, ya, para Chile, por ejemplo, altos que miran Chile, ESPN2 también, por Amazonas, esos están, para nuestros amigos de Ecuador, ESPN, Playa Sur, pero también con el Amazonas, pero también con el Amazonas, ESPN2 van a poder ver, para Colombia, a ver dónde está Colombia, ahí está, Colombia, ESPN2 de Colombia, ya, otro, Panamá, otro amigo de Panamá, a ver, MNP, Panamá, ahí está, esquí HD, dice, ya, pero también, sí, con el Amazonas van a poder ver, ESPN Brasil, o ESPN2 también, ¿no?, de sur, o de Colombia también, van a transmitirlo, ok. Eso es, luego el otro, el otro partido que es interesante, es el Inter de Milán con Sampdoria, por la Serie A, vamos a buscarlo ese, a ver. El Inter de Milán con Sampdoria, aquí está, voy a entrar a ver, detalles, va a jugar a las 3 y 45 horas boliviana, va a ser transmitido por ESPN, Play, Sur, Serie A, estas aplicaciones, igual, igual vamos a ver, si no estoy mal, los mismos canales que vimos, van a transmitirlo, pero vamos a revisar, Argentina, mire, Ray, Italia, ESPN, ESPN Sur también, ya, Bolivia, ESPN Sur también, ya no ESPN2, sino ESPN Sur, para Brasil, Ray, Italia, ya, está también, van a poder verlo, entonces, mi amigo, todos van a poder verlo eso, de Colombia, Ray, Italia, ESPN Sur, de Colombia, Ray, Italia, ESPN Sur, ok, Chile, ahí está, Ecuador, también, Ray, Italia, ESPN Sur, ya, aquí estaba, aquí estaba, Chile, igual, ESPN Sur, ya, así, mis amigos, también para Panamá va a ser lo mismo, ok, eso sería, mis amigos, saludos.